Una lectura a la obra poética de Henry Luque Muñoz, el cual se compone a partir de cinco capítulos, cada uno de ellos abordando diferentes temáticas desde la obra poética del autor bogotano, correspondientes obviamente a cada uno de sus seis libros publicados. Es importante notar que este libro, aparte de reunir la totalidad de la obra poética de Henry Luque Muñoz, hace una interpretación hermenéutica de esta, convocando temas del erotismo, de la historia, de la violencia, todo lo que la obra poética nos enmarca y pues esperamos que sea un libro que permita reconstruir parte del legado de este autor colombiano y contribuya un poco a enriquecer la crítica de la literatura colombiana. Gracias. 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 Gracias.